Señoría, estos días escuchaba a una dirigente del Partido Popular demostrar su auténtica ignorancia acerca de cómo se aprobó la reforma laboral del Partido Popular, de su partido. Yo se lo voy a explicar. En cuanto llegó Mariano Rajoy a la Moncloa, en tan solo 51 días impuso una norma que ni siquiera fue discutida en el Consejo de Ministros. Una norma sin diálogo social y que causó, además de sufrimiento en nuestro país, dos enormes huelgas generales. Por aquel momento, ustedes hablaban de movilidad exterior y había una ministra que decía que los jóvenes se iban de España porque eran aventureros. Incluso había un ministro que llegó a Europa presumiendo y diciendo que su reforma laboral iba a ser extremadamente agresiva. En aquellos tiempos, señoría, había una diputada, se apellidaba Fabra, que se burló de los parados y paradas de nuestro país cuando peor lo estaban pasando. Y fíjese, me alegra que por fin usted lo reconozca. Porque desde que se aprobó en febrero el Real Decreto Ley 3.2012 conseguimos tasas de récord de paro en España. 6.278.000 parados. La tasa de paro del 27% y de paro juvenil del 56%. Señoría, gracias a su reforma del Partido Popular. Señoría, guarde silencio, por favor. Pero además, señoría, supongo que tendrá interés, desde febrero del 2012 hasta el día de hoy se han registrado en el SEPE 180 millones de contratos temporales. 45 veces más contratos que personas con contrato laboral en España. Fíjese, desde entonces el 90% de los contratos en nuestro país son temporales. Y lo más grave, uno de cada cuatro es inferior a siete días. Esto es justamente, esta aberración, lo que va a cambiar el Gobierno de nuestro país. Y lo va a hacer en el seno del diálogo social. Y señoría, esté usted tranquila, porque el presidente Sánchez, la señora Calviño, el PSOE, Unidas Podemos y yo misma tenemos algo claro. Vamos a acabar con los errores de la política laboral del Partido Popular y vamos a mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país.